¡Papá! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios! Será la última canción que cante para ti ¡Aje! Ya, ya me cansé, lo decidí No puedo más ser así Y ahora En adelante seré libre como antes Como siempre lo fui Porque Ya me cansé de estar queriendo Y a quien no me quiere a mí Y ahora Que en adelante cambiaré mi forma de vivir Y a que la herida tan sincera Que he guardado para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Como siempre Con diferencia a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que he guardado para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Lo voy a vivir, lo voy a vivir, lo voy a vivir.